Claro, muchas gracias. Bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Y bueno, justamente en Ironhack estamos anunciando nuestro siguiente y nuevo curso, nuestro siguiente bootcamp que va a empezar en junio y justamente es Data Analytics. Entonces, que tenemos este evento de una semana, este webinar que gracias a Software Group puede llegar hasta ustedes, es el evento número uno, pero toda la semana tenemos distintos eventos que vamos a tener, tanto presenciales como digitales, y vamos a concluir el jueves con un Ironchelas, al que le llamamos Ironchelas, porque nos podemos tomar una cerveza con ustedes mientras platicamos y resolvemos todas las dudas que tengan acerca de Ironhack y de los cursos de Ironhack. Entonces, el día de hoy yo quiero hacer un intro a la data, yo quiero hacer un intro a qué es esto de analizar datos, qué es esto de convertirme en un analista de datos, qué es esto que se está popularizando, que las empresas empiezan a necesitar, que se toman decisiones a base de datos, cómo es que se usa, cómo es que se hace, qué herramientas necesito, hay un montón de preguntas. Y yo hoy quiero aterrizarlo, llevarlo a un punto más humano, a una forma más digerible de entender qué es esto del análisis de datos. Entonces, mi estilo siempre es llevarlo a palabras simples, lejos de conceptos muy complejos, y justamente es mi intención para el día de hoy, para que cualquier persona entienda qué es esto, y además, si le llama la atención o si detecta que es algo que necesita o que le puede ser útil para su empresa, pues pueda abordarlo y pueda comenzar con esto sin mayor detenimiento, sin mayor obstáculo, de decir, oye, yo no sé programar, yo no sé usar un montón de herramientas, dicen que tengo que aprender Python. Sí tenemos un montón de herramientas tecnológicas avanzadas, pero podemos hacer el análisis de datos de una forma más introductoria, con algo que nosotros todo el tiempo utilizamos seguramente en la escuela o en el trabajo, y son hojas de cálculo, o spreadsheets. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de qué es el análisis de datos, y además vamos a hacer un pequeño ejemplo donde podemos masajear un poquito, editar, explorar esta data que tenemos para presentar datos útiles o información, pero a partir de una hoja de cálculo. Entonces, vamos a comenzar. Y al final de que yo termine todos estos slides, si ustedes pueden hacer cualquier pregunta, y yo con mucho gusto voy a intentar resolver sus dudas. Entonces, en general, ¿qué es Data Analytics? ¿Qué es esto de análisis de datos? Y es un concepto muy simple, algo que ya se ha hecho durante mucho tiempo, pero que no tenía este mismo nombre, y básicamente es un proceso de convertir la data, cualquier cantidad de data, cualquier tipo de dato, por lo regular viene de forma cruda, se le llama, y es que puedes tener un montón de información que no tiene forma, que simplemente son números, cantidades, fechas, y que se juntan, y que tú puedes tomar esa data, analizarla, explorarla, desmenuzarla, convertirla en información que te sirve, en información que es útil. En el pequeño tiempo que tengo trabajando con muchas startups, y muchas empresas de tamaño mediano y amplio, hemos tenido la oportunidad de trabajar con gobierno, ellos nos han entregado un montón de datos que dicen, ok, recopilamos esto, pero, ¿qué? No sabemos qué hacer con él, no sabemos qué obtener de ahí, podemos ver qué edades hay ahí, qué cuánto gastaron, pero no podemos tomar una decisión. Y yo quiero decir que el mayor problema con la data, ni siquiera es recopilarla, ni siquiera es mantenerla o almacenarla, creo que es manipularla o transformarla para que pueda importar, para que te pueda decir algo que viene a ser útil, que te viene a ayudar para tomar decisiones, te viene a ayudar para cambiar algo, transformar algo en tu negocio principalmente, o simplemente en tu proyecto. La data funciona en muchísimos ámbitos, por lo regular la vemos en negocios, ¿no? Yo recopilo información de mi usuario, recopilo información de mi cliente, y a base de eso yo quiero tomar decisiones. Más sin embargo, puede funcionar para otras muchas cosas, puede funcionar para empezar un negocio nuevo, puede funcionar para cambiar totalmente el negocio. Entonces, hay algo que está de moda también, y es a base de un libro de Eric Ries, que se llama Lean Startup, y básicamente es estar trabajando, haciendo prueba-error, prueba-error, A-B testing, siempre estar haciendo diferentes cosas, y quedarse con las mejores, y cambiar a partir de ahí, tomar decisiones a partir de estos experimentos. Más sin embargo, esos experimentos no sirven, y no son útiles, si no tienes data que analizar. Y ahí es donde entra Data Analytics. Data Analytics tiene un pequeño ciclo, el Data Analytics no termina nunca. Tienes que hacer un ciclo para que puedas reutilizar esta data muchísimas veces. Por lo regular se adquiere la data. Ese es el paso uno. Tú obtienes toda esta información, que puede ser ya sea de un sistema de analítica que contrataste, que compraste, que rentaste, o si estamos hablando, por ejemplo, de un sitio web o de una aplicación, es data que tú mismo recolectas dentro del código de la aplicación. O con herramientas que le agregaste a esa aplicación. Ya sea en el negocio, ya sea encuestas a tus clientes. Por ejemplo, si hablamos de un restaurante, por lo regular el restaurante puede hacer una pequeña encuesta donde te hace preguntas determinadas, y tú estás adquiriendo data. Esta parte puede abrirse mucho a la creatividad. Tú puedes adquirir la data de muchas maneras. El siguiente proceso, una vez que tienes esta data, puedes explorarla. Ok, tengo esta data, ¿qué me sirve, qué no me sirve? A base de esta data que puedo comparar, que puedo tenerla, exploras. Esto le llamamos masaje de la data. Y este es yo creo que el paso más importante de todos. Y justamente hay veces que queremos abordar el data analytics y, ok, ¿dónde empiezo? Quiero aprender Python, o no, debo aprender otro lenguaje, o tengo que aprender bases de datos. Cuando en realidad hay veces que esta parte es la más importante y es entender qué se puede graficar, entender qué datos nos sirve de verdad. Es muy posible que estés adquiriendo datos que no sirven, o que los estés adquiriendo mal. Muchas veces me han pasado encuestas que tienen preguntas abiertas. Mientras más abierta sea la pregunta y más opciones haya que analizar, es menos útil la información. Mientras más sea medible y que sean respuestas que se parecen unas a otras, se pueden graficar. Entonces, la exploración de la data es la parte más importante y es donde debemos concentrarnos. Justamente el ejemplo de hoy es acerca de explorar data. Este ciclo continúa y llegamos a la visualización. Una vez que tenemos data útil, que podemos ordenar y que sabemos que podemos comparar y que podemos graficar, entonces la visualizamos. La visualización no solamente son gráficas, las cuales son muy, muy útiles y es lo más popular, sino que también podemos utilizar escalas de colores, podemos utilizar órdenes en la data, lo cual ya nos deja visualizar información, ya nos deja visualizar, ok, pon hasta arriba los más importantes, pon hasta arriba los que más compran o hasta abajo otra información. Todo eso es visualización. Y yo le llamaría como poner la información o mostrarte la información de una manera que con el puro hecho, con el simple hecho de voltear a ver esa información, los datos se visualizan, te dan información, te devuelven información útil en la cual tú te puedes basar o tú puedes tomar decisiones o a simple vista puedes entender, ah, ok, puedo ver qué está pasando, puedo ver qué es lo más popular, puedo ver qué es lo que se vende más, puedo ver... Muchas opciones. La visualización es la parte importante. Si estás hablando de que tú tienes una carrera como analista de datos, la visualización es donde casi todo el tiempo te vas a comunicar con los demás, comunicar con tu jefe, por ejemplo, o con los fundadores de tu startup y ellos pueden tomar decisiones a base de lo que tú les estás mostrando que tú ya exploraste y adquiriste o que alguien más adquirió. Esto se lleva a test, ok, hay una forma de visualizar los datos, pero hay que decidir qué queremos visualizar, ok, y si comparas con otra fecha, ok, y si comparas con otro producto, ok, y si comparas con otro rango, ok, y si comparas este otro dato, agrégalo allí y ponlo a ver de esa gráfica que ya tienes, qué además, qué más bota, qué más brinca, el test es poder seguir manipulando esta data, entonces no queda de una sola manera, ya la acomodé de una manera y la pongo y la visualizan. En ese momento de la visualización se pueden generar nuevos test, se pueden generar nuevas pruebas, se puede pedir que se reacomode, que se reconfigure esa visualización. Entonces, el test es el siguiente paso en el ciclo y es cambiar esa visualización. Entonces, allí hay una comunicación en reversa porque el test puede transformar la visualización y al mismo tiempo transformar la exploración, pero estamos trabajando allí dentro del ciclo. El último paso del ciclo es el estudio. Ok, tenemos esta visualización con esta configuración de forma adecuada. Esto es lo que necesitamos ver, esto es lo que necesitamos mostrar, ahora hay que estudiarlo. Y aquí hay varias personas, una persona o simplemente es la persona que toma las decisiones, la persona más importante o la persona que está en el rango más importante donde le sirve para tomar decisiones. Hay veces que me dicen, ok, yo quiero ser analista de datos y yo quiero tomar decisiones en la empresa. La verdad es que la mayoría del tiempo tú ayudas a otras personas a tomar decisiones. Tú ayudas a otras áreas de una startup o de una empresa a decidir y es que tú les ayudas literalmente haciendo test, haciendo la visualización, explorando la data y hay veces que otra persona estudia. Hay veces que te piden los resultados, hay veces que te dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero estudiar nada, yo quiero que me digas qué es lo más popular para venderlo, para ponerlo en el araquero. Entonces, tú haces el estudio y terminas mostrando conclusiones. Más sin embargo, esa conclusión puede ser también visualizada. Entonces, puedes tener dos visualizaciones. Una que tiene muchos datos en general y una que es como más targeting, más enfocada a una toma de decisión, a un cambio, a un, simplemente un insight. Entonces, el estudio es como, ok, ya tenemos esto de forma visual, ahora vamos a entender, vamos a ir más profundo. Y esto te lleva a necesitar más data. Ok, ya estudiamos, ya sabemos cuál es el producto más importante, necesitamos saber cómo lo están pagando, necesitamos saber quién, qué edades lo están comprando, necesitamos saber por qué, por qué jodidos este producto es más importante, ¿no? Entonces, este ciclo comienza de nuevo y entonces hay que adquirir otra vez data para poder decidir, para poder entender. Y esto nos lleva a tomar decisiones inteligentes, nos lleva a quitar esa aura de asunciones, de estar, este, suponiendo, de estar imaginando qué es mejor, ¿no? O el típico, el clásico, ah, yo siento que es mejor este producto para el negocio, yo siento que esta campaña va mejor, yo siento como que, yo no lo compraría. Entonces, muchas veces basamos decisiones muy importantes de una empresa, de una startup, de un proyecto, en nuestras suposiciones, en nuestro sentir, en nuestro contexto social o antropológico. Entonces, es importante que este ciclo se ejecute, que este ciclo exista dentro de una empresa o dentro de un proyecto para que, en cualquier momento, tú puedas interactuar con cualquiera de las etapas del ciclo. Entonces, lo decía hace rato, si en la visualización, por alguna razón, no funciona la data que estamos visualizando, podemos regresar a la exploración. Si en el estudio decidimos que necesitamos visualizar algo más, podemos regresar a la visualización. Y si en el test decidimos que necesitamos más data, podemos regresar al paso uno, que es adquirirla. Entonces, esto no es forzoso que se llegue a un ciclo completo. En cualquier parte del ciclo podemos cambiar de paso y podemos regresar y podemos adelantar. A fin de cuentas, esto es lo que hace un analista y está buscando la mejor forma de mostrarte información útil a partir de un montón, un montón de información más. En general, esto es análisis de datos. No tiene nada de científico, no tiene nada de profundo. Y ojo, no se confundan con Big Data. Big Data es otra cosa, Big Data es completamente una cosa monstruosa, estamos hablando de millones de datos que se producen en segundos. Entonces, no se confundan. Muy pocas veces una empresa que no sea un monstruo como Facebook, como Google, pueden generar Big Data. La Big Data muchas veces viene o la compramos o la adquirimos o la recibimos de algún otro, o la adquirimos de algún otro lugar para tomar decisiones, pero viendo una muestra gigante que a lo mejor no tiene que ver con nosotros. Tampoco se confunda con ciencia de datos. Entonces, es genial que siguieras ahorita la página de Meetup de Ironhack o la de Facebook, porque mañana tenemos justamente una charla de Big Data y el miércoles tenemos una introducción a Python para Machine Learning. ¿No? Seguimos. Entonces, ya que entendemos qué es el análisis de datos, ¿por qué existe? Creo que ya lo mencionamos un montón ahorita dentro del ciclo, pero ¿por qué existe? Vamos a ver los datos como esto, como un material primario, como una materia prima, como tabique, como metal, como una materia que está ahí en crudo, pero que necesita pasar por un proceso para que sea útil o para que sea funcional. Ese proceso lo convierte, ya sea que convertamos el propio material que lo trabajemos o que hagamos algo con el material. Entonces, teniendo un material como sería la data, podemos construir lo que nosotros queramos. Y aquí entra, aquí entra la personalidad, el background y la creatividad, porque fíjense que data tiene mucho que ver con creatividad. Ok, yo puedo construir una casita con tabique, yo puedo construir una casa extraña y como los memes donde las casas son más grandes arriba que abajo. Yo puedo hacer algo así a mi parecer porque así lo quiero o puedo construir algo que tiene más forma, que tiene más capacidad, que tiene más imagen, ¿no? Inclusive puedo construir edificios enteros con esos tabiques o construir algo majestuoso, ¿no? Entonces, eso depende de tu creatividad y depende mucho de las técnicas y tiene que ver mucho también con qué data estás recolectando. Hay veces que el material, por ejemplo, un tabique no te va a funcionar para construir una estructura de ese tamaño. Entonces, hay veces que la data que estamos recopilando no es suficiente o no es suficientemente buena. Todo esto lleva a una toma de decisión que tiene que ver con el dinero. ¿Por qué existe el Data Analytics? ¿Por qué lo queremos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué las empresas lo buscan? Pues porque te deja ahorrar dinero dándote cuenta con información que estás desperdiciando dinero en algo que no tiene popularidad, que no tiene éxito, o te deja crear un producto que está tan acabado y tan bien hecho por la misma gente, las opiniones, la información que has estado recibiendo de tus clientes y transformas toda esa información, como ya lo vimos, en un producto muy, muy acabado que al final de cuentas te lleva a ahorrar dinero o a ganar más dinero. Piensen, por ejemplo, en un gigante, en Google. Digo, es un ejemplo de siempre Google, pero Google tiene un montón, un montón de APIs y de aplicaciones y de herramientas gratuitas totalmente. No te cobran por usar el Google Docs, no te cobran por usar el Analytics, no te cobran por un montón de cosas que tú preguntarás, bueno, ¿y ellos qué? ¿por qué me regalan la aplicación? ¿Cómo es esto que Facebook me deja hacer transmisiones en vivo? ¿Cómo me da un montón de herramientas y no me cobran nada? Bueno, ellos están apostando por la información que recopilan de ti. Ellos están apostando por toda esa interacción. Google sabe qué estás buscando y qué prefieres buscar. Y hay una página que se llama Google Trending que básicamente que básicamente te dice, si tú pones un par de comparativas de cosas que se busca en Internet, te dice dónde, cómo y quién las busca más. Entonces, Google hace dinero a partir de ahí porque no solamente vende esa información digerida, analizada, graficada a empresas que la necesitan, a empresas que la quieren, sino que también saben cómo crear, por ejemplo, un anuncio que es justo lo que ellos venden y cómo entregártelo y cómo dártelo y en qué momento y en qué horario y a qué edad y un montón de cosas más de la cual ellos hacen dinero. Entonces, ¿por qué existe? Bueno, porque se quita el misticismo, el misticismo de, yo digo que hay que hacerlo así, yo digo que hay que pensarlo y aparte. No, no, no. Se toman las decisiones a base de información real que se recopiló, que se exploró, que se graficó y que se estudió. Y entonces puedes tomar una decisión que te ayuda a hacer dinero, literalmente. ¿Cómo funciona? Bueno, ya esto es un poquito más técnico. Les recuerdo que las preguntas las hacemos al final, al final de los slides. Algo más técnico es cómo empiezo con Data Analytics. ¿Cómo, cómo le hago yo? Ya sé que ya hablaste de un lenguaje, ya hablaste de computación, ya hablaste de base de datos. Hay que entender primero cuáles son las etapas y en base a esas etapas la verdad es que no necesitas aprender a programar para poder, hacer Data Analytics. Obviamente tienes más skills si sabes programar, pero no es 100% necesario. Tú tienes data que recopilas, viene de afuera, ya sea de tu sitio web, de tu aplicación móvil, de tus encuestas, mandaste a hacer un estudio o simplemente creaste un formulario, obtuviste data desde fuera. La otra es que también puedes recibir data de sistemas de ventas, ¿no? Si estás utilizando anuncios, si estás utilizando, por ejemplo, un pixel en un anuncio de Facebook, si tienes un sistema, un CRM para comunicarte con los clientes, todo esto te da data y como es data posiblemente distinta a la otra data que recopilaste desde el sitio web. Esto es importante. En Data Analytics es muy, muy popular que te dicen, ok, tengo esta data que tiene 20 columnas, ¿no? Precio, fecha, horario, 20 columnas, toma. Y alguien más te da otro tipo de data que tiene más datos y además tiene otras 30 columnas completamente distintas y a lo mejor solamente hay una relación, el nombre del cliente, el nombre del producto, lo que sea. Y te dan mucha data más. Y todavía puede llegar data extra que viene de las aplicaciones internas por ejemplo. Tienes un sistema que tiene facturas, tienes un sistema que tiene inventario y entonces también te entregan a ti en la lista de datos toda esa información. Ok, entonces tienes un montón de data que te dio Google, tienes un montón de data que te dieron un CRM y tienes un montón de data que te dio un sistema de facturación interno de la empresa. Y entonces a partir de ahí quieren preguntarte, ¿no? Oye, sabemos, queremos saber cuál es el producto más vendido. Queremos saber de ese producto más vendido quién lo compró por Android y al mismo tiempo necesitamos saber qué materias primas se están utilizando o que se están gastando en el inventario y cuánto estamos gastando en esas materias primas para crear este producto. Queremos tomar una decisión si cambiar de proveedor, si cambiar de materia prima, si cambiar de químico, no sé, un montón. Digo, es muy ambiguo estar hablando así, pero te dan un montón de data y tú, analista, tienes que explorarla y visualizarla para que alguien más diga, ah, estamos gastando tanta cantidad mensualmente en este material que al mismo tiempo nos está generando tantas ventas por medio de una aplicación, bla, bla, bla. Ese es el paso uno, ¿sí? Toda esa información se vacía en algo que se conoce como back office y es como eso, la información suelta, regada, es un montón de columnas, un montón de información, un montón de información que no se relaciona o sí, es un montón de información, back office. Tu trabajo empieza aquí. Ahora, muchas veces el trabajo de un analista empieza desde la recolección de la data. Hay veces que tú llegas como analista y la empresa dice, ok, queremos saber esto, 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 pero no tenemos idea de cómo pedirse el usuario. Entonces, aquí ya está empezando tu trabajo. Si tú ya tienes claro qué hace un analista de datos, ya estás pensando cómo obtener esa data. Ok, vamos a poner un formulario al final de la experiencia del usuario. Ok, vamos a poner un analytics aquí en el app. Ok, vamos a hacer que cada que le den clic, se guarde algo en la base de datos que nos diga cuántas veces venden clic. Lo que sea. Tú ya, desde aquí, ya estás empezando a trabajar en cómo colectar esa data. Tienes el back office, un montón de data cruda, desordenada, literalmente desordenada, y la tienes que convertir en un front office. Y es básicamente ya está ordenada. Esto regularmente, hablando de forma técnica, se convierte en muchas bases de datos, muchas bases de datos en diferentes formatos convertidos en una sola. Una sola base de datos, una sola tabla si lo quieres ver en SQL o en Excel, o una sola colección de cosas, ¿no? Entonces, por lo regular viene en muchos formatos. Otra vez, técnicamente hablando, es muy popular que te dan las bases de datos en SQL, en XDS, en otros formatos. Y por lo regular tú lo conviertes o a XLS que sería en Excel o a JSON. Y a partir de allí lo conviertes a una sola base de datos de tu preferencia por lo regular es SQL. Entonces, lo conviertes en una sola base de datos que tiene todos los datos juntos. Por lo regular también es una tabla. Una sola tabla con toda esa data acomodada, arreglada y eso lo hiciste tú. Eso es parte de lo que hace Data Analysis, ¿no? Que es básicamente crear un front office. Muy bien. Después de un tiempo, obviamente, tienes un front office que te sirve para tomar decisiones o muchas cosas más. De lo más popular, una vez que se analizan estos datos, es hacer targeting de users. Ok. Queremos saber quién nos está visitando, ¿no? Lo más, por ejemplo, si ustedes tienen una fanpage, que mucha gente tiene una fanpage de lo que sea, hasta de chistes. Si tú tienes una fanpage, necesitas saber, y eso te lo enseña Facebook muy fácil en las gráficas de Facebook, necesitas saber quién te está viendo, de qué edad, qué horarios te están viendo y qué tipo de publicaciones te funcionan más. Entonces, desde aquí, tú, así de simple, ya estás haciendo un análisis de datos en Facebook para saber quién te está viendo. Entonces, las empresas por lo regular buscan quién nos está viendo, quién nos consume, quién está comprando, inclusive otras cosas, ¿no? ¿Quién se está quejando del producto? ¿Quién lo está devolviendo? ¿Qué países? ¿Qué edades? Un montón de cosas con los usuarios por lo regular o clientes. Ese es uno de los casos más comunes. La otra es monitorización. Hay veces que dicen, ok, yo no necesito tomar decisiones, mi negocio está bien, solo me gustaría saber algo más sobre mi propio negocio, ¿no? Aquí quiero saber, a lo mejor, inclusive, internamente, también, los empleados. Yo quiero saber qué empleado me está funcionando, yo quiero saber qué horarios, yo quiero entender mi negocio. Hay veces que no se toman decisiones, la mayoría del tiempo te lleva a tomar una decisión, claro, pero hay veces que no necesitas tomar decisiones, solamente monitorizar, ver qué está pasando, yo quiero entender, saber exactamente qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, o qué estoy haciendo. Entonces, otro de los usos muy comunes del análisis de datos es el monitorizar tu negocio. Y el tercero más común es la decisión, de la que hemos estado hablando desde el principio, tomas decisiones estratégicas sobre cambiar tu negocio, cambiar tu producto, cambiar tu forma de trabajar, cambiar tus empleados, cambiar la cultura de la empresa, cambiar un montón de cosas. Las decisiones implican cambios, las decisiones implican ya sea mejoras o evitar errores que a lo mejor están sucediendo. Hay veces que quieres encontrar el error, hay veces que quieres saber qué estás haciendo mal y que está provocando muchos problemas, entonces el análisis de la información te permite checar y tomar estrategia, tomar decisiones estratégicas. Entonces, así es como funciona el análisis de datos de forma un poquito más técnica. Colectas los datos de cualquier fuente, esto te genera un montón de data cruda, back office, la conviertes en una front office que es data ordenada y la analizas. Aquí es donde entra la visualización y el testing, puedes analizarla de muchas maneras, recordemos que tenemos un montón de info, un montón de columnas de tablas y demás, podemos analizarla de diferentes maneras para obtener diferentes casos de uso. ¿Vale? Entonces, en resumen, tenemos los proveedores de datos, que pueden ser cualquiera de las fuentes mencionadas. Esto genera un almacén de datos que hay crudo, que sería el back office y ordenada, que sería el front office y a partir de ahí se puede analizar, al fin llegamos al análisis, la data para determinar o usarla de alguna manera. Entonces, el data análisis viene a ser como la última parte. Yo creo que la parte más compleja, la más difícil, donde la gente tira la toalla y dice, creo que esto no es para mí, es cuando tienes que limpiar la data, es cuando tienes que, es como cualquier producto, cualquier materia prima, es como, yo me imagino, como cuando haces una receta de cocina y tomas una zanahoria y resulta que necesitas la zanahoria picadita y peladita, entonces, ese trabajo de quitarle la cáscara y picarla es difícil. Ajá, entonces, yo creo que es la parte más difícil de la data y es limpiarla, trabajarla, ni siquiera es el análisis, el análisis de verdad, es como graficarlo, mostrarlo en colorcitos, mostrarlo en formas, en órdenes, pero el que tengas data útil, limpia, que vino de un montón de fuentes, es difícil. entonces, para seguir con esto, yo quiero mostrar, tengo un pequeño sheet, una pequeña hoja de cálculo que les voy a compartir ahorita al final, para que ustedes puedan intentar el demo que voy a hacer y me voy a enfocar en limpiar esa data, en cómo se puede comenzar a limpiar una data que viene ahí de varias bases de datos de varias tablas, voy a usar una hoja de cálculo porque no me voy a meter con cosas técnicas de Python y nada, eso es como un agregado, eso es una vez que ya entendiste qué es el Data Analytics, ya puedes hacer algo más avanzado, puedes hacer una base de datos, puedes usar Python, pero ahí les va un insight, la mayoría del tiempo, y esto es cierto, sí, traes la data con una web, traes la data con tecnología, con JavaScript, con Python, traes la data, la colectas, pero al final, hay veces que esta data se le entrega a personas que son analistas, pero que no programan y por lo regular, por lo regular, es Excel, o es una hoja de cálculo, por ejemplo, la de Google, que es la que voy a usar, y allí es donde se analiza, termina analizando un montón de data y termina visualizándose, entonces, es una verdad, hay veces que tú te esfuerzas en aprender un montón de herramientas bien poderosas, pero terminas trabajando con una hoja de cálculo, y hay veces que yo en algunas otras charlas he dicho, cuando se habla de base de datos y cuál es mi favorita y hacemos un debate, siempre hay veces que menciono, bueno, la favorita de la gente es Excel, y se ríen todos porque no es una base de datos, es una hoja de cálculo, pero nunca va a morir, por lo menos en esta década y en las siguientes, no va a morir mientras se use también y mientras te ayude a limpiar la data y mientras puedas visualizar y tomar decisiones con una hoja de cálculo, por eso decidí hacer una pequeña hoja de cálculo. Entonces, vamos a imaginar, no voy a hacer todos los datos, digamos que mi jefe llegó y me dijo, oye, necesito saber esto y tenemos ya una base de datos medio cruda y me dice, necesito saber las ventas por industria y sector, que es lo que me voy a enfocar, necesitamos saber el promedio de días para completar un proyecto, cuánto nos estamos tardando, necesito saber cuánto estoy gastando por hora en los salarios de la gente que trabaja en el proyecto y necesito que, pues obviamente como te entregué un montón de data, pues que quites los duplicados de esa data que no nos sirven porque si no entonces estaríamos haciendo gráficas en base a data falsa y esos peligros. Entonces, es un básico borrar los duplicados. Entonces, voy para allá, voy para allá y tenemos esta pequeña hojita. Ahorita al final les paso el link para que ustedes lo puedan intentar. Entonces, yo tengo este spreadsheet que está en Google Docs y pues yo tengo varias pestañitas aquí. Voy a cerrar esto. Tengo esta base de datos que me entregó alguien, una aplicación web, por ejemplo, una aplicación web de ventas, donde yo tengo el nombre del cliente, el nombre de la compañía, su ciudad, etcétera, etcétera, el key y también tengo su ID que es el raw ID. Este es el ID que es único. Ojo con esto, lo que estoy a punto de hacer también se hace en bases de datos, ¿no? Pero de este lado es como más clics y pequeños entradas de texto sin tener que programar o usar un SQL. Tengo otra base de datos de compañías, que aquí están las mismas empresas que nos han comprado, pero yo tengo los datos de la empresa. Entonces, es una tabla que tiene los datos de las empresas con las que yo trabajo. También tengo mis managers, estos son empleados, gente que trabaja administrando regiones, ¿no? Simplemente. Una región que puede ser central, del este, del sur, del oeste. También tengo promedios de horas de trabajo, cuánto gasto en cierta persona, en cierto empleado y algunos otros, ¿no? Tengo algunas otras bases de datos. Entonces, a esto me refería. Digo, es un poquito sencillo, pero te dan varias bases de datos o es una base de datos con diferentes tablas, ¿no? Entonces, lo primero que quiero hacer es agregar aquí datos que no están en esta tabla, pero que yo necesito. Por ejemplo, la tabla de compañías me deja ver el sector y la industria en la que está esta compañía, ¿no? Entonces, yo quiero saber a qué industria o a qué sector le estoy vendiendo y cuánto. Lo único que yo tengo es aquí la cantidad y también tengo la empresa, pero no sé a qué industria o a qué sector le estoy vendiendo. Entonces, me voy a colocar aquí al lado del nombre de la compañía y voy a insertar una columna, voy a insertar dos a la derecha. Ahí está. Las voy a hacer un poquito más chiquitas. Tengo el zoom así para que alcancen a ver. Ok. Y lo que quiero aquí es colocar esta información que tengo en Companies, que es el sector y la industria. ¿De quién? Pues de cada una de estas empresas. Entonces, esto es lo que haríamos con SQL, con un inner join o en no SQL, con un populator o un montón de cosas que haríamos técnicamente. En el caso de un spreadsheet, siempre está nuestro amiguito VLOOKUP. VLOOKUP lo que va a hacer es ir y buscar un dato que coincida con lo que tú quieres que coincida y colocártelo aquí. Entonces, ojo con esto. También quiero demostrar en medio de este demo que necesitas un par de skills básicamente de matemáticas un poquito, pero más allá de matemáticas de lógica. Saber trabajar un poquito con tu lógica y esto también te permite medir si esto te llama la atención, si esto es para ti o si definitivamente no lo es. Entonces, lo que quiero es que coincida. Entonces, yo selecciono el nombre de la empresa. Yo quiero que coincida este nombre de la empresa con alguna de las columnas. ¿Cuáles columnas? Me voy a ir entonces a la pestaña Companies y voy a seleccionar todas las columnas que me interesan. Yo quiero que coincida con A, B, C, D, E, o F, o G. Son siete columnas, ¿no? Son siete columnas. Entonces, estoy diciendo, yo quiero que el nombre de la compañía coincida con alguno, algún dato, alguna celda de estas siete columnas. Sabemos que va a coincidir con el nombre que es la primera columna. El siguiente, estoy dando comitas aquí en la fórmula, el siguiente dato que se le pasa a la fórmula es, ok, ya que coincidió, ya que sé que coincidió el valor, ¿qué quieres que te devuelva? Quiero que me devuelvas el sector. El sector es la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiero que me devuelvas el valor que se encuentra en la columna 6. Recuerden, está seleccionando, está coincidiendo este valor de la empresa y entonces está seleccionando toda la fila. Entonces, lo que yo quiero es obtener el sector que sería, por ejemplo, aquí Finance. Entonces, yo quiero el valor que está en la columna 6 de esa fila. Y por último, es un dato True o False que es, ¿quieres que coincida de forma exacta? O a lo mejor que coincida parcialmente, etcétera. El 0 es de forma exacta. Yo doy Enter, me va a devolver, me va a regresar a mi primer pestaña donde yo estaba trabajando y vean, acá arriba está la fórmula, ¿sí? Y de este lado está el resultado. Me está entregando entonces el sector que yo lo estoy consiguiendo, yo lo estoy trayendo desde otra tabla. Entonces, aquí está el paso básico y por eso quise mostrarles el Big Look Up que también está en Excel y en alguna otra hoja de cálculo. Es el paso uno que es poder traer data de otro lugar, de otra tabla que coincide con algo, ¿no? En SQL coincidiría con un ID, en SQL coincidiría, por ejemplo, en MongoDB coincidiría con el string que tú le pasas, o sea, una cadena de texto, lo que sea. Aquí estamos haciendo coincidir una celda con otra celda o con otro rango de celdas en otra pestaña y estamos trayendo exactamente el dato que queremos. Ok, vamos a continuar. Yo ya tengo entonces el sector. Lo que seguiría es entonces la industria, ¿no? Muy bien. Ahora, yo puedo bajar esto y no hay problema. Me va a traer los datos que coinciden según va creciendo el número en las filas. Entonces, el primero fue J2 y por ejemplo por acá es J8. Si se fijan, A y G no cambian, tampoco lo demás, solamente el número de la J. Entonces, si yo cambio, si yo copio esto por acá, aquí ya falla, hay un error porque observen, si yo le doy clic encima, ya está buscando coincidir el sector, pero yo quiero que coincida la empresa. O sea, yo quiero hacer exactamente lo mismo que hice en el sector, pero cuando yo lo copio a la derecha, el J cambia por K. Eso no lo quiero. Entonces, hay un hackcito aquí y es que yo puedo fijar o bloquear la J. Yo no quiero que la J cambie. Entonces, le pongo un signo de pesitos. Eso estoy diciendo que aunque yo lo copie, la J no cambia. La J siempre va a ser J. Entonces, también puedo hacerlo por ejemplo con el A y el G de la otra pestaña. Entonces, esto sigue funcionando para nosotros en esta columna, pero si yo la copio a la derecha, entonces también está funcionando porque la J no cambia. Ahora, regresemos tantito a la otra tabla, Companies. Yo estoy seleccionando la 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sector. Es el 6. Pero ahora me interesa la 7, que es industria, ¿no? Entonces, acá en mi formulita, yo le voy a cambiar el 6 por la columna 7 y entonces ahora sí tengo el dato correcto, que es la industria, que corresponde a esta empresa. Ok, esto yo creo que es lo más difícil. Ahora que entendimos cómo traernos datos desde otras tablas coincidiendo con ciertas celdas, lo que resta sería por ejemplo copiar esta fórmula, seleccionar la columna completa, yo tengo como 8000 y cacho empresas aquí, deselecciono con Control o con Command, si estás en una Mac, deselecciono el título, el encabezado, la fila 1, todo lo demás queda seleccionado y yo lo pego con Control V o con Command V y se pega para todas las empresas y esta formulita está funcionando absolutamente para todas las empresas y yo estoy rellenando aquí mi columna de sector. Lo mismo, ya tengo mi formulita para industria, voy a iluminar todo, desiluminar industria con Control o con Command y voy a pegar con lo mismo Control V o Command V mi fórmula y entonces tengo una tabla que ya tiene datos extra que vienen desde otro lugar que me empiezan a servir para visualizar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos masajeando la data, así se le dice, estamos explorándola. Entonces, estamos colocando las piezas que nos sirven para lo que se nos pidió, ¿no? Entonces, voy a agregar otros datos para que ustedes lo vuelvan a ver, lo pueden repasar después, más sin embargo, lo voy a hacer de una vez para que yo pueda repetir ciertos procesos. Por ejemplo, yo necesito saber el manager de cada uno de estos datos, entonces yo tengo aquí una pestaña managers, fíjense cómo es en base a la región, yo tengo un manager. Entonces, regreso a sales y voy a ver que aquí tengo una columna región, ¿ya la ven? Entonces, lo que voy a hacer en manager es volver a utilizar lookup y ahora necesito que coincida la región, selecciono la región, coma, ¿en dónde, en qué rango? Me voy a ir a managers y voy a seleccionar las dos columnas donde yo quiero que coincida, ¿sí? Coma, ya que coincidió, que sabemos que coincide con la primera columna, ya que coincidió, yo quiero la información que está en la segunda columna. Y por último, quiero que sea exacto, por eso uso el cero. Le doy, entra. Y entonces, yo tengo el manager de esta empresa. En este caso, no tenemos que bloquear nada, podríamos bloquear la P, pero no tenemos que bloquearla, lo que voy a hacer es copiar, seleccionar toda la columna, deseleccionar manager y pegar y tengo el manager de todas las, todas las filas. Entonces, ahí es otro caso. Vamos a hacer uno más. Voy a insertar uno a la derecha. Y voy a agregar aquí, por ejemplo, el, el pago por hora. Entonces, ahí yo agrego el pago por hora y voy a hacer un bill look up. Bueno, vamos a observar. Acá tengo yo la pestaña hourly y yo tengo el consultant y el dinero, ¿no? Entonces, yo necesito comparar en base al consultant que está aquí. Esta es una columna. Entonces, observen cómo el proceso mental es el mismo de, ok, yo necesito coincidir con esta otra tabla obviamente para que sean útiles necesito yo ya tener cierto dato. En este caso, yo ya tengo el consultant. Lo que voy a hacer es traerme de esta otra tabla el wage. Entonces, vamos a escribir una vez más, la última vez, look up. Yo quiero que coincida el consultant, ahí está, coma, en donde, acá en esta otra tabla, en estas dos columnas, coma, ya que coincidió, yo necesito el dato de la segunda columna, coma, que sea exacto, enter, y ahí está. Entonces, yo copio mi formulita, ilumino mi columna, deselecciono el título y pego y tengo, entonces, en base a cada una de las empresas, todo el costo de, de hora. Entonces, ahora, esto es como lo más básico y a la vez quise hacerlo primero porque es como lo más complejo, a lo mejor confuso. Y ahora voy a hablar, y ya me con esto casi termino, voy a hablar de, justamente, los pivot tables. Los pivot tables son una de las herramientas más importantes que podemos utilizar aquí, en hojas de cálculo para análisis de datos. Y es que, en base a esta tabla que yo ya tengo, no tengo que transformarla, puedo crear una segunda tabla o una segunda pestaña y analizar datos de esta primera tabla sin tener que modificar esta o transformarla. Entonces, algo que usamos muy seguido es esta, justamente, el pivot table. Y esto, cuando lo haces con código, pues, básicamente son vistas. En base a la data que ya organizaste, que ya masajeaste, que ya colocaste, te traes información y la analizas. Esto sería el proceso como del test. Ajá. Fíjense, voy a poner acá un dato extra que me va a ayudar a contar. Entonces, voy a poner acá un ID count, que lo que voy a hacer es colocarle un 1, voy a copiar este 1, voy a iluminar toda la columna y pegarlo. No hay otra cosa aquí más que un 1 en todas las filas. Un 1. Lo copié y lo pegué. ¿Qué estoy haciendo? Este número me va a ayudar a contar. Yo necesito saber cuántos de estos datos se repiten. ¿En base a qué? Recordemos que el row ID es único. Entonces, si este número se repite, creo que se repite por acá por el 40, vamos a ver. no lo veo, tal vez ustedes lo ven, pero por aquí se repiten algunos números. Entonces, si se repite, esta data no me sirve. Yo necesito eliminarla, yo necesito quedarme solamente con data única, no con repeticiones. Entonces, lo que voy a hacer aquí es una pequeña estrategia donde yo pongo una columna hasta el final que tiene un valor de 1. y yo voy a sumar estos valores para saber si alguno se repite. Si hay un valor mayor a 1, significa que se está sumando porque se repite. Entonces, lo que voy a hacer es abrir aquí en data, voy a abrir el pivot table y lo que hace es crear una pestañita nueva. ¿Ya vieron? El pivot table es muy amplio y es muy poderoso, pero esa es una de las formas más simples de usarlo. Yo voy a decidir qué agrego en rows. Voy a agregar el ID. Ahí está. El ID es único. Vamos a terminar de dejar que termine de procesar. Esto es una ventaja que tiene Excel sobre Google Sheets y es que es más rápido. Obviamente que tu computadora también tiene que ser un poco decente, pero el proceso que hace Excel con los datos es un poco más rápido que el que hay en la nube. Entonces, aquí están los IDs y lo que voy a agregar en values, acá en values, es justamente el ID count que yo acabo de agregar y fíjense cómo tiene un sumarize aquí que dice suma. ¿Qué hace esto? Si ustedes observan, si yo bajo, ya hay aquí donde tiene 2. Eso significa que el 41 está apareciendo 2 veces en mi tabla. Entonces, son datos repetidos. Y si yo bajo, puedes bajar con control y la flechita de abajo o con command y la flechita de abajo y te lleva hasta los de abajo. Si yo bajo, fíjense que acá en los 8000 y cacho, 8300, hay datos que se repiten hasta 3 veces. Entonces, esto es una de las cosas más peligrosas en el análisis de datos y es que si se duplican tus datos, pues obviamente tus gráficas y tus proyecciones no son correctas. Entonces, hay que eliminarlas. Yo ya tengo entonces este pivot table, así lo voy a dejar útil. ¿Sí? Y voy a hacer algo tal vez un poquito más complejo, pero que me va a ayudar a eliminar esos datos extra. Yo regreso a mi pestaña Sales y ahora voy a agregar una columna este del lado izquierdo y yo voy a ponerle enfrente si está duplicado. Ajá. ¿Y qué voy a usar? De nuevo, de nuevo el VLOOKUP. Yo voy a utilizar VLOOKUP, pero ahora con este pivot table que yo generé a partir de Sales, voy a subir de nuevo con Command arriba o Control arriba y ahí está. Entonces, yo ya tengo aquí un pivot table que me dio información para tomar otra decisión de este lado. Yo voy a buscar ajá, que el row ID coincida con el rango, me paso a mi pivot table, el rango de A y B. Una vez que coincida el ID con A y B, yo necesito el dato de la segunda columna que sería cuántas veces aparece. Coma de forma exacta. Enter. Y entonces yo tengo aquí si está duplicado, dice que una, eso significa que no está duplicado, solamente aparece una vez. Entonces, yo puedo convertir esto en un valor booleano o un falso verdadero si me voy a la fórmula y aquí le agrego que sea mayor a uno. Lo que va a hacer es decirte, ok, es mayor a uno, falso, es mayor a uno, verdadero. Si yo le doy Enter, entonces este es falso. Eso significa que los que se duplican van a aparecer como true. ¿Qué necesito hacer? Bueno, voy a copiar, voy a iluminar toda la columna, voy a deseleccionar el título y voy a pegar. Y eso va a hacer que nuestros datos empiecen a aparecer aquí falso, falso. ¿Se acuerdan que se duplicaban hasta abajo? Vamos hasta abajo y fíjense como los que se duplican aparece como true porque esto significa que es mayor a uno. Entonces, no quiero que te pierdas, pero si ya te perdiste, date cuenta que esto es lo más difícil. Esto del masaje de datos, de la preparación de los datos, del colocarlos en su lugar para que sean útiles es lo más difícil. Graficarlos, visualizarlos, la verdad es que es pan comido. La parte difícil es aquí. Ahora imagínate si estás en un lenguaje de programación, si estás con una base de datos, obtener los datos, hacer los queries correctos, las peticiones correctas, aquí es donde viene el dolor, ¿no? Donde dices, oh rayos, ¿cómo traigo este dato? ¿Y cómo lo pongo junto a este? ¿Y cómo decido qué quito y qué no quito? ¿Cómo los elimino? Hasta aquí, esta data sigue sin funcionarnos completamente para la eliminación. Piénsen, los que se repiten dicen true. Si yo borro todos los true, significa que no, que voy a borrar también los originales. O sea, yo tengo tres duplicados, los tres dicen true y yo los borro los tres, entonces me quedo sin ese dato. Este dato todavía no nos ayuda. Vamos a agregar una última columna que nos va a decir si debemos borrarlo o no. Entonces, aquí va un hack, esto ya es justamente un poquito de estar ahí trabajando, intentando y usando fórmulas y tener un poquito de imaginación. Aquí viene entonces también conocer las herramientas como por ejemplo esta, count if. Count if nos va a devolver un valor si cumple la condición. Entonces, fíjense, lo primero que se le da al count if es un rango. ¿Vale? Entonces, yo quiero a partir, aquí está el ID, es la columna C. Yo quiero a partir de la columna C1, que es la primer fila, la de los títulos, hasta el C2, que es justamente el dato que yo quiero, coma, yo quiero que coincida el C2. ¿Qué estoy diciendo? En estas dos celdas hay un C2, ah, pues en C2, ¿no? O sea, ese numerito coincide en una de esas dos celdas. Ok, esto no me sirve de nada, si yo lo duplico para acá abajo, siempre va, fíjense, como siempre checa, dos celdas, dos celdas, dos celdas, voy a poner el de abajo, dos celdas. El hack que yo voy a hacer aquí, es que yo no quiero que cheque solo dos celdas, sino que vaya creciendo, que se quede en la primer celda y que vaya creciendo, va checando en todas las celdas hacia abajo. Entonces, si yo por ejemplo estoy en el 5, estoy checando el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y si llego al 20, estoy checando el 1 hasta el 20, todas. La forma de hacerlo es bloquear el C1, yo quiero bloquear el C1, siempre quiero que sea C1. Y si yo duplico para acá, fíjense, el C1 checa dos celdas, el 3 checa tres celdas. Y si yo me voy hasta el 11, checa todo lo que está arriba de él. Esto va a ser que cuente cuántas veces aparece el ID. Entonces, si lo alcanzan a ver, esto va a ser que si el ID aparece la primera vez, por ejemplo el 5, la primera vez aparece una sola vez, entonces hay un 1, o sea, no se repite. Pero si se repite abajo, entonces aparece dos veces. El 5 de abajo va a tener dos, porque aparece arriba y aparece donde él está. Y a partir de ese 2, este dato se duplica y no nos sirve. Entonces, lo último que necesitamos es convertirlo en un valor booleano que sea mayor a 1. Si yo copio esto, ilumino toda la columna, deselecciono el título, lo pego, y vamos a esperar que se procese aquí. Esto puede tomar un rato, a veces que las fórmulas son muy grandes y buscan en muchas hojas, entonces le toma un tiempo. Esto definitivamente es una ventaja para Excel, Excel es mucho más rápido con esto. Pero estamos esperando que solo haya dos valores, falso o verdadero. Y si es verdadero, significa que es mayor a 2. Y si es mayor a 2, entonces lo podemos borrar con seguridad, porque el que tiene el valor a 1 se va a mantener. Entonces, ojalá alcancen a ver el hack que estoy haciendo acá. Esto es muy, muy común, no crean que me lo estoy inventando o algo, es muy, muy común en hojas de cálculo para borrar duplicados, hay otras muchas maneras, pero esta es una manera que te ayuda a tomar esta decisión booleana en base a cualquier dato. Yo estoy decidiéndolo en base a un ID, pero tú puedes decidirlo en base a cantidades, en base a nombres, en base a empresas. O sea, es una forma de liberarte, liberarte tanto creativamente como con el código y aquí con las formulitas de Excel para hacer lo que tú quieras y traer la data que tú quieras y eliminarla de la manera que tú quieras. Entonces, estoy esperando que termine de procesar, voy a borrar los duplicados y cerraríamos con una presentación de datos que sería más que nada la visualización y se van a dar cuenta como todo esto que hicimos y que las fórmulas y aquí acá, que fue como hasta tedioso, es lo más complejo porque una vez que tienes la data útil, que tienes la data formateada, que tienes la data funcional, el visualizarla es como lo más fácil. Entonces, eso es como que la idea que quiero transmitir el día de hoy y es que el análisis de datos no es complejo sino el poner estos datos en forma, en orden, en regla, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que se paga, es lo que te pagan, en tener la habilidad de poder organizar toda esa data suelta y cruda que te entregan. Entonces, creo que es lo más importante en el análisis de datos, ni siquiera es la herramienta que usas, ni siquiera es las gráficas que tan bonitas, que tan interactivas, claro, obviamente hay herramientas muy poderosas para hacer gráficas interactivas y visualización, pero lo más difícil es tener data útil y más que útil, en orden. Entonces, yo voy a esperar aquí en lo que ya está terminando, yo voy a seleccionar la columna y puedo seleccionar acá en las herramientas de Sheets el filtro. Yo selecciono este embudito y me aparece aquí un filtro al lado de Delete o al lado de Todos. En el de Delete, si yo le doy clic, todavía hay espacios en blanco, dénse cuenta, por eso estamos esperando que termine el proceso. También dénse cuenta que toma bastante tiempo el proceso aquí en Google. Entonces, voy a cancelar, ahí está, ya terminó. Voy a darle clic y solamente hay dos valores, falso y verdadero. Yo quiero quedarme solo con los verdaderos, significa que están duplicados y los quiero borrar. Le doy OK y vean cómo me aparecen únicamente estos datos que están duplicados y que de hecho puedo yo ver si es cierto. Por ejemplo, aquí está el... Vamos a ver si hay algún dato que se vea a simple vista. Acá está el 8384 que también está acá arriba y el 8383 que también estaba acá abajo. Entonces, ciertamente están duplicados, algunos hasta tres veces. Entonces, una vez que yo ya los filtré y que lo logré con mi formulita, yo voy a iluminar estas columnas que están, estas filas que están duplicadas, le voy a dar clic derecho y vamos a borrarlas. Delete. Listo, las borramos. Lo que hago es salir del filtro y entonces ahora yo tengo data que no está duplicada, que me es útil y vamos a cerrar con la visualización de la misma. Me pidieron que yo buscara en mi presentación las ventas por industria y sector. Entonces, vamos rápido a crear otro pivot table y en rows voy a agregar justamente el sector. Ahí está. Estos son los sectores que hay. Fíjense cómo el pivot table es súper útil y te trae la data automáticamente. Luego agrego el valor que quiero las ventas. Aquí está Sales amount. Ahí está. Y ahí están las ventas. ¿Vale? Entonces, aquí yo ya estoy visualizando data en la cual puedo confiar y que ya está limpia de duplicados. Pero me puedo ir todavía más allá. Por ejemplo, si yo agrego aquí en las filas la industria, que justamente es lo que me pidieron, yo puedo ver cómo se acomodan porque la data ya está relacionada, la data está en una misma tabla. Entonces, el sheet no tiene problemas en relacionarlas de esta manera. Yo puedo darle clic derecho aquí, colapsar y se van a cerrar. Entonces, yo puedo ver fácilmente, por ejemplo, aquí en tecnología, yo puedo ver fácilmente cómo la data se acomoda, puedo ver la suma porque recordemos que aquí en values está siendo una suma. Entonces, yo puedo ver la suma del sector pero a la vez puedo desglosar esta cantidad. Inclusive, puedo formatear porque aquí solo es un número. Yo puedo decirle que son dólares pero voy a poner peso y yo puedo verlo en el formato correcto. Esto si yo se lo entrego ya a la persona que me lo pide, ya es útil y está hecha a partir de una data que no estaba acomodada, que estaba fea y todavía me puedo ir más allá, ¿no? Si, por ejemplo, yo ilumino estas cantidades y le pongo un formato condicional, aquí está el formato condicional en format y yo escojo escala de colores, yo puedo mostrarle de forma visual qué cantidades son mayores a otras. Inclusive, puedo hacer las mías propias, etcétera, ¿no? Entonces, yo aquí ya tengo data que se visualiza, que es útil. Entonces, ok, te voy a decir, ok, esto es data analysis, o sea, eso yo lo puedo hacer en Excel. Sí, lo puedes hacer en Excel. El data analysis no es tanto el problema, sino el colectar esa información y colocarla de forma correcta. Voy a hacer un zoom out tantito aquí para agregar lo último que sería, por ejemplo, un chart, una gráfica. Yo selecciono estos datos, agrego acá en insert chart y yo puedo cambiar el chart, el color, etcétera, esto no es ninguna ciencia, pero yo ya tengo entonces datos que se visualizan de forma agradable, que es de forma intuitiva incluso y que además estoy trayendo de forma segura porque yo estoy confiando en que explore esta data, la manipulé, la limpié y mi receta de cocina está lista para ser útil, mostrada y usirme en las juntas porque yo sé digerir estos datos. Entonces, ojalá, ojalá que esto que estoy intentando plasmar en un ejemplo tan simple te lleve a entender que el análisis de datos es simplemente obtener un montón de rata que nadie le hace sentido, que nadie le sirve y tú tienes la capacidad de manejarla, manipularla y transformarla en información útil que te permite tomar buenas decisiones. Entonces, quiero cerrar. Aquí está el código QR para que si quieres ir a ese spreadsheet, es de solo lectura, lo que haces es hacer una copia para ti en tu Google Docs y puedes hacer justamente con esta misma data el ejemplo que yo hice para que puedas practicar o para que puedas explorar un poquito. Ahí está el link, lo puedes escanear con tu celular y simplemente recordarte qué sigue, qué más, qué más hago si yo quiero empezar con data, ok, esto me gustó, estoy entendiendo, qué más hago. Hay muchos caminos. El más rápido es que aprendas SQL para que puedas hacer cosas más avanzadas con una base de datos. Obviamente, si quieres aprender a utilizar una hoja de cálculo es súper útil, sobre todo las funciones, pero las dos que yo te di son como una base, puedes hacer un montón de cosas con esas dos y por supuesto, si quieres aprender más a fondo, ser un experto, tener un trabajo en la industria, Python, Python es excelente para esto del manejo de datos, es muy amigable y también tiene que ver que el lenguaje es muy fácil de aprender. Entonces, no es como que Python es como poderosísimo, no, es más como que es fácil de abordar porque aprendes muy rápido Python, Python es fácil. Entonces, la otra es que si ya eres técnico, ya sabes algo de web o ya tomaste un curso que tiene que ver con un webcam web, pues ya sabes JavaScript, por ejemplo, MongoDB, que es una base de datos no relacional, también se puede hacer análisis de datos con una base de datos no relacional y esto tiene que ver con no cambiar de tecnología. Si ya sabes si es una tecnología y es una base de datos, te sirve. Si ese es un lenguaje de programación, no es Python, pero es un lenguaje de programación, te sirve. Entonces, básicamente es aprender una base de datos y hacer esto con la misma base de datos. Y por último, siempre lo digo, la patadita más rápida y es como que empezar lo antes posible es un bootcamp. Y ahí está el bootcamp de justamente Data Analytics que es de Ironhack que empieza el 1 de julio. Entonces, tú puedes inscribirte al bootcamp para poder impulsar esta carrera de análisis de datos que te permite obtener un buen empleo y tengo que mencionarlo. Son muy buenos pagados los empleos de análisis de datos. El hecho de que tú traigas información útil a la empresa de data que tienen ahí abandonada es súper útil. Entonces, justamente es lo que decía. Y sin más, yo te agradezco tu atención. Esto fue el 101 de qué es análisis de datos. Yo espero no haberte aburrido demasiado y espero haber aclarado muchos conceptos que estaban ahí flotando. Muchas gracias, Héctor. Si tienen algunas dudas, tenemos unos minutos para resolver algunas preguntas. De todas maneras, les comentamos que este webinar fue grabado y que lo publicaremos en el sitio de SG. Si lo están viendo en Zoom, les avisaremos por correo. Se transmite en Facebook, lo pueden encontrar en sg.com.mx en la sección de videos. Ahí va a estar publicado el webinar. Tenemos una pregunta. Hay una sección de preguntas y respuestas. Dice Ángel Calep. Ah, que si va a ser grabada. Sí, Ángel, va a ser grabada y la vamos a subir al sitio de SG. Les vamos a mandar un correo cuando ya se encuentre disponible. Preguntan que si es un topo. No, no es un topo, no es la mascota de Gou, que es un, ¿cómo se llama el animal? Es un, este... Es un gopher. Es un gopher. En español es como un tusito, como un tuso, que en Pachuca dicen que hay tusos, eso es lo que es. Sí, siempre se olvida cómo se llama en español el gopher. Esa imagen me gusta mucho porque me representa. Yo soy como esa mascota, así random y extraña, entonces me puedes encontrar haciendo o experimentando cosas muy locas, entonces me encanta esa foto porque esa mascota soy yo mismo. Ok, preguntan dónde se puede registrar al de Big Data. Recuerden que toda esta semana es el Data Week de Iron Hack. Inicio hoy con este webinar, mañana es un evento de Big Data y aplicaciones en su futuro que es en su sede, que está muy padre, que están en el WeWork Insurgentes, luego el miércoles es el Intro Machine Learning con Python, el jueves son las Ironchelas y el último día es el jueves. Voy a poner aquí el link al... donde pueden ver todos los eventos. Ok, tenemos aquí algunas preguntas. ¿La de mañana es presencial? Sí, Héctor, ¿verdad? Sí es presencial, ¿verdad, Héctor? Sí, mañana es presencial. Pueden venir, conocer el lugar, conocer la escuela literalmente, conocernos a nosotros, platicar y pues ahí estar directamente con la speaker, que justamente es una persona que hace ciencia de datos y Big Data en Didi, que es la competencia de Google. Nos pregunta Pedro Avilés, ya habló de Data Analytics y mencioné este Big Data, pero ¿cómo es que juegas dentro de todo el mundo de datos lo que se le conoce como Data Science? Data Science tiene que ver más con crear, crear a partir de la data. va un poco más profundo en el sentido de investigar, ok, y si proyectamos. Y Data Science también tiene mucho que ver con Machine Learning. Ok, tenemos esta data, la visualizamos, la podemos entender, podemos tomar decisiones, pero ¿qué pasaría en 10 años si esto sigue así? ¿O hay una tendencia a cambiar? ¿Hay una tendencia a mejorar, a empeorar? Y entonces la ciencia busca proyecciones, busca hacer investigación en base a esa data. y ahí es donde entra mucho el Machine Learning, la inteligencia artificial, donde le enseñas a un aparatito o una computadora a trabajar con esa data, aprender y te genera proyecciones, cosas que no precisamente se van a cumplir, pero que es muy probable, es muy posible que pasen en base a la data que tú le diste. Entonces, la ciencia de datos, justamente el curso de Ironhack es un poquito híbrido, porque también se ve ciencia de datos. Entonces, aprendes también a entrenar computadoras para que te puedan ayudar a hacer proyecciones. Entonces, tú ya sabes manipular la data, organizarla y visualizarla, la computadora te ayuda a hacer predicciones o aprender o a investigar o a descubrir por ti, ¿no? De forma muy rápida. Entonces, también tiene que ver con ciencia de datos. Ya respondimos esta, la media es presencial. Aquí me pregunta Aide, o no, Alfredo, ¿cuál es el perfil de los conocimientos previos mínimos? Siempre se responde como que, ah, un poquito matemáticas, lógica, que seas ducho, inteligente. La verdad es que, miren, en Ironhack les entregamos un pre-work, algo que llamamos pre-work, de un mes entero. Entonces, les entregamos un montón de recursos donde ustedes, por su cuenta, claro, también pueden venir aquí al plantel y recibir ayuda, pero por su cuenta se busca que hagan una base, aprendan lo básico y experimenten y llevan un montón de ejercicios y un montón de recursos para que cuando empiece el curso no estén en cero, definitivamente no están en cero. Ya tienen una orientación de qué son los skills, cuál es el perfil y qué necesitas saber previo antes de empezar el curso. Entonces, la verdad es que yo me atrevería a decir que el curso está pensado para que cualquier persona de cualquier contexto lo pueda abordar siempre y cuando se sienta cómodo, por ejemplo, resolviendo problemas, ¿no? Entonces, les vamos a ayudar con un pre-work para que ustedes estén listos a la hora de empezar el curso. Preguntan ahorita que si Pivot tiene alguna ventaja sobre las tablas dinámicas de Excel. No, fíjate que Excel tiene las mismas tablas Pivot. Las tablas dinámicas son un poquito valga la expresión, pero las tablas dinámicas son un poquito más estáticas, son como muy, muy puntuales y el Pivot Table te permite calcular, hacer sumas, hacer reducciones, hacer, contar, recalcular los datos que tienes en otra tabla en esta. Entonces, fíjate que las dinámicas son como más para visualización, como que, ah, cambiamos esto y entonces cambia todo. En el caso del Pivot Table es como una herramienta extra para que tengas datos contados, datos cuantificados y te puedan servir para generar más datos. Es como una herramienta extra en tu cinturón de herramientas. Perfecto. Tenemos un par de dudas que las voy a agrupar en dos. Una es que nos están preguntando si puedes regresar a la lámina donde viene el QR donde está el... Listo. Entonces ahí lo pueden escanear. De Facebook nos pregunta, José, ¿en qué piso de WeWork están? Para que los pase a saludar. Estamos en el piso 12 y 14, más sin embargo si tú llegas a WeWork Insurgente Sur 601, si tú llegas y llegas al 11 y preguntas por cualquier persona de Ironhack, nosotros vamos por ti al piso 11 y te damos el tour el día que tú quieras. Si vienes al evento de mañana, pues con que llegues a la hora, el evento es en el piso 11. Entonces allí a donde tú llegas a WeWork, ahí es el evento y no hay mayor problema más que pases y disfrutes del mío. Y ya por último, Pedro, perdón, esto, ¿podrías como volver a platicar porque hay varias dudas de del curso, de un poco igual, o sea, qué hacen otra vez en Ironhack, de los costos que preguntan algunos, de los horarios, a grandes rasgos como cuál es su oferta que tienen y en especial el de Data Science, si podrías volver a platicar porque vemos varias dudas de eso. es rapidísimo, tenemos tres cursos actualmente que son como el pilar de Ironhack a nivel internacional. Uno de los más remandados es desarrollo web donde tú aprendes a crear aplicaciones full stack back and front end con JavaScript, esto es Node.js, base de datos con MongoDB, React.js y aprendes en nueve semanas de forma muy intensiva a convertirte en un profesional de la seguridad y del desarrollo web. El siguiente es UX UI donde tú aprendes a entender a tu usuario y a crear experiencias donde tus usuarios pueden disfrutar tu aplicación web y además construir interfaces que atraigan, mantengan, transformen tu negocio. Está muy orientado a marketers, a diseñadores y a muchas áreas que tienen que ver con el desarrollo web pero que no son tan código. Y por último estamos lanzando para el primero de julio el curso de Data Analytics que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando, qué hacer con los datos, cómo manipularlo, aprendes a usar Python, aprendes a utilizar SQL, aprendes a utilizar herramientas para proyecciones, manipulación, visualización y también aprendes Machine Learning. Entonces, es muy completo y es un curso que también está siendo muy demandado a nivel internacional. Tenemos siempre dos tipos de horario para estos cursos, para los tres. es el Full Time que es desde 9 de la mañana hasta 6 y media de la noche que terminas estando aquí hasta las 10, 11 de la noche trabajando porque es súper intensivo, de verdad aprendes lo que es intensivo. Los tres cursos tienen esa modalidad y también el Part Time para gente que trabaja, para gente que está muy ocupada, a partir de las 7 de la noche hasta las 10 de la noche, dos veces entre semana y los sábados. Los sábados es una jornada completa desde las 9 de la mañana. Entonces, si no tienes tiempo, mucho tiempo, el Part Time es para ti. Entonces, para el de Data Analysis van a existir los dos horarios a partir del 1 de julio. Entonces, ya se pueden inscribir a ese curso. Obviamente, los publicamos más adelantito, el inicio, el horario, puede ser exacto, pero es como les digo, empieza el 1 de julio y puedes inscribirte al que más te interese. De hecho, puedes mandarnos un inbox ahí al de Facebook y con gusto te atendemos de forma personal. También, si me agregas en las redes sociales y me sigues, vamos a seguir publicando un montón de contenido sobre este, de Data Analytics y de otros muchos, ¿no? Y además, ya hay un montón de recursos que ya tenemos ahí. Entren a Facebook y a Iron, es slash IronHackMex y chateamos por ahí, hacemos un en el inbox y todas las dudas que ustedes tengan, además de que ahí hay mucha información y ya están publicados los eventos de toda la semana. Entonces, entren a Facebook a slash IronHackMex y ahí está toda la info y podemos platicar. Bueno, no me queda otra vez más que agradecerte, Héctor, a IronHack. Muchas gracias a ustedes. Fue un gran contenido. Les recuerdo que